Gerardo, buenas noches, bienvenido a Signo. Contame cómo estás viviendo esta nueva nominación a los Martín Fierro. Bueno, con alegría, siendo bueno que los tengan en cuenta. Contame cómo la recibiste este año por La Peña, a diferencia del año pasado que fue por Morphe. No, la del año pasado también. Ah, también perdimos, sí. En general, sí me estábamos tan largo y nos hemos podido llevar a los Martín Fierro. Este año toca musical. Sí, mejor toca musical. Y creo que este año La Peña tiene los números puestos, ¿o no? Ah, estuvo bien, pero bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bien, todo el éxito para la entrega y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Gracias. No creo que se lo tome.